Hola mi caballero, le quería pedir una petición, claro si no te molesta el incomoda, podrías decir Oni-chan, claro si no te molesta, guapo Mira, creo que voy a decir Oni-chan Mira, te puedo decir Oni-chan con una voz semental Claro que sí, déjame repetir entonces la situación Hola Kendo-kun, hueles sabroso Un poquito ¿Qué te pusiste? ¿Qué colonia es esa? Ax de chocolate Mi favorito Dijo nunca nadie Te mando un besito Y quisiera decirte, con todo cariño y todo amor Oni-chan Daisuke Dayo ¡Ay que rico! Evidentemente, a quien chucha le gusta el Ax de chocolate